Now this is a story all about how my wife got flipped turned upside down And I'd like to take a minute just sit right there I'll tell you how I became the prince of the town Hey 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 Yeah Black Mafia Saga, baby Hace rato me quería sacarte un trap Pero yo soy mucho star, mucho menos por el rap Esa movie no me da un Y toda el peso la un Pa' controlar la ansiedad Tonto lejos voy a andar No me mires mal Para nada me afecta Las hojas de la biblia Las ocupo pa' trolar Por decir, ven en iVan Todas en la minivan Cuatro putas van atrás Pide otras dos pa' chepar Ahora nos llaman los tiros del barrio Colgando en el cuello y llevo un rosario Otro seculo me estoy preguntando Dale mamita me siento un caballo En esas nalgas yo voy cabalgando Duro, los mentos, duro se los saco Por eso todas te quieren al flaco Les encanta si la boca les mamo Por eso me piden más Ando ready pa' llegar Por eso me piden más Caliente y pa' llevar Ahora pide tu sí Pero tu sí beba cuando No te quiero Tres putas Ver eyaculado Pero no le importa Y me pregunto ¿Qué pa' cuándo? Le digo y luego Que era un blunt Te estoy quemando No me mires mal Para nada me afecta Las ojos de la biblioteca Las ocupo controlar Por eso vienen y van Todas en la minivan Cuatro putas pan atrás Pido otras dos para llevar No me mires mal No me mires mal Para nada me afecta Las ojos de la biblioteca Las ocupo controlar Por eso vienen y van Todas en la minivan Cuatro putas pan atrás Pido otras dos para llevar Mami Ese culo tuyo está bien icy Icy Morena que estaba chocolate Mami Ese culo tuyo está bien icy Icy Morena que estaba chocolate Y por eso me piden más Ando ready pa' llegar Por eso me piden más Calientito y pa' llevar Trust that Ay Ey Ey Ya Ya Kak Mafia Ya Kulik Trik Ya 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 Kulik Trik Kulik Trik Ya Ey